Muy buenas invocadores y futuros invocadores, bienvenido a tu comunidad favorita de Wild Rift, aquí Charly te saluda Y continuando con la serie de rumores y teorías, pues les traigo algo fresquito, un nuevo rumor, y es el siguiente La beta de Wild Rift se anunciará en el Summer Fest de Agosto 2020 ¿Y cuándo será este? Pues resulta que desde hoy se está celebrando este evento del Summer Game Fest Y tiene una duración de 4 días en total, es decir, empezó hoy 27 de Agosto y finaliza el 30 de Agosto Con una duración de 2 horas cada día Y déjame informarte que hoy vi todo el directo y no hubo ninguna información de Wild Rift en el opening Así que no te perdiste de nada Tranquilos invocadores, que estoy aquí para darte todas las noticias de primera mano Así que si no quieres perderte de nada, pues suscríbete y dale a la campana Ahora amigos, ¿será cierto o no este rumor? Pues vamos a analizarlo por partes Primero empecemos por la fuente de información Recordemos que cuando anunciaron la versión alfa de Wild Rift, pues se hizo en esta misma plataforma, Summer Game Fest Y fue muy interesante, y como muchos de ustedes ya sabrán por parte de mis colegas, creadores de contenido Pues en el canal de YouTube de Summer Game Fest colgaron un video del presentador de este evento Geoff Keighley, y cuya descripción del video decía que en el evento tendríamos noticias de Wild Rift Como lo pueden apreciar a continuación Dice lo siguiente Sintonice para una revelación del gameplay de Wild Rift de Rito como parte de Summer Game Fest Sin embargo, aún no cantemos victoria Ya que el mismo Ben Forrest mencionó lo siguiente en Twitter Un usuario le comenta Si no tienes noticias de Wild Rift, yo tengo lo siguiente Y pone el screenshot que vimos anteriormente, de los días del evento A lo que Ben responde Que el presentador usó la descripción del video anterior Es decir, lo que vimos en la versión alfa Y Ben lo vuelve a reafirmar en los comentarios de abajo Que la descripción de YouTube probablemente se haya copiado de una versión del video anterior Así que podría tratarse de un error Y ya para finalizar con el Twitter de Ben Pues comenta lo siguiente Realmente no pretendo decepcionar a nadie Cuando no hay nada por compartir Gracias por entender Con lo cual amigos, pues lo dice el mismo Ben Que en estos días no vamos a obtener absolutamente nada Y como pueden ver, esta información fue de hace dos días Y no lo traje anteriormente, pues quería darles a ustedes Un resumen de primera mano Y no entra en especulaciones Es por eso que estamos analizando paso a paso Entonces hasta aquí tenemos los dos puntos Uno de la publicación de Summerfest en YouTube Y otro del punto de Ben Pero aún tenemos más Y es acerca del presentador del evento Y es que Joff, el día de hoy, 27 de agosto También confirma que no hay absolutamente nada de Wild Rift en el evento inicial Y efectivamente, lo vi y no hubo absolutamente nada Sin embargo, como que dejó mucho por ahí A un poco de interpretación Que podría haber noticias en los próximos días Valga decir, 29 y 30 de agosto Y esta información la saqué del Twitter de Wild Rift Chris Quien publicó un vídeo del mismo Joff Comentándolo en sus redes sociales Ya sabes que toda esta información te la dejo en la descripción del vídeo Para que puedas revisar Y ya para finalizar la parte de las fuentes de información También una comunidad de Twitter LOL Wild Rift Brasil Ha hecho varios tweets al respecto el día de hoy Y está sacando extractos de lo que comentó tanto Feder y Akumoto Que ambos participaron en la versión alfa de Wild Rift Con un gran trabajo, he de decirlo Y pues ellos también comentan que muy probablemente Tengamos noticias de Wild Rift en el mismo evento Claro que no es nada oficial Entonces, hay dos tangentes Dos puntos de vistas diferentes en la misma teoría Aquellos que opinan que absolutamente no vendrá nada Y aquellos que afirman que probablemente Tengamos alguna información de Wild Rift en los próximos días Bueno invocadores, pasemos a la parte del análisis de este rumor Ya teniendo varios puntos de vista Y es que como varios de ustedes Y varios de mis colegas creadores de contenido Absolutamente todos queremos tener noticias de Wild Rift ahora mismo Esto es un hecho de todas maneras Sin embargo, en esta ocasión Pues difiero un poco con aquellos que afirman Que si vamos a tener un gameplay en estos días Aunque obviamente me encantaría Pero me inclino más por lo que dice nuestro amigo Ben Y es que aún no tiene nada que presentarnos por el momento ¿Por qué creo o por qué considero esto? Si bien es cierto, este evento lo ve mucha gente De varios países No quita el hecho de que son dos horas de directo Y ven muchísimas cosas Muchos juegos nuevos Nuevos anuncios También sobre la Playstation 5 Y más cosas que también son interesantes Sin embargo, considero que para Wild Rift Pues los mismos desarrolladores y la comunidad Están esperando hacerlo en algo más privado Que solamente se hable de Wild Rift Como vimos en la versión Alpha Así que este rumor no me termina de convencer del todo Sin embargo, estaré viendo los tres directos restantes Hasta el 30 de agosto Para mantenerte informado Y si sacan alguna novedad Pues te la traeré enseguida Espero que te haya gustado el análisis de este rumor Déjame en la caja de los comentarios Tu opinión al respecto Y tu punto de vista Y esperemos todos que nos traigan buenas noticias En los próximos días Y eso es todo por hoy Lo único que me queda por decirte Es que si no estás suscrito a este canal ¿Qué esperas? Darle un fuerte click Y únete a nuestra comunidad También puedes ver el siguiente video De nuestro diccionario de Wild Rift Y aprender más términos Para romperlo en tus partidas O ir a la siguiente serie Que he preparado para ti La que aprenderás muchísimo más Para mejorar tu estrategia de juego Hasta luego